Yo siempre me voy a borrarme Nada amigo Te cago ¿Qué es esa weá? Oye, 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 me he dado pescado weón A ver si lo puedo meter desde acá Quintana hay una caja Ladrillo de barro Me la creo weón Ducha de barro Que hay una caja Chimenea de barro Hermano me echó el medio pescado weón Maraguana se llama la wea Ya hay más pero... Tengo que usar una bebida Necesita beber este hombre Una cervecita por ahí No 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 No